En el corregimiento La Danta de Sonzón fueron entregadas unas nuevas instalaciones de su plantel educativo. Esta obra, que superó los 6.700 millones de pesos, fue ejecutada gracias a una alianza entre el municipio de Sonzón y las fundaciones Argos y Fraternidad Medellín. Estamos hoy entregando una de las mejores obras físicas que puede recibir la sociedad, una sede educativa. Un sitio adecuado y confortable que supera cualquier expectativa soñada desde hace muchos años. Este centro poblado cuenta con uno de los mejores colegios. En Sonzón, mis queridos rectores, no tenemos uno como este. Este es el mejor de todos. Comparable este colegio con los de ciudades capitales de departamento. Las instalaciones anteriormente eran en prefabricado. A pesar de que se tuvo bastante tiempo, ya estaban en mucho deterioro, las paredes uno medio les hacía fuerza y se movían. Entonces, esto representaba o generaba un peligro para los estudiantes y además los docentes de la institución. Con este nuevo plantel, que ya es en concreto, con cemento y todas las cosas, nos sentimos más seguros porque es una mega construcción. Y fue muy bien sostenida. Entonces, ya los estudiantes no tienen miedo a que una pared les vaya a caer encima ni nada por el estilo. Para Argos, el corregimiento de la ANTA es supremamente relevante y en general toda la región del Sonzón y de San Luis y nuestros municipios vecinos de la planta Río Claro porque son nuestros hermanos, nuestros vecinos, las personas con las que llevamos todos estos años conviviendo y los que queremos muchísimo, como si fueran parte de nuestra familia, que queremos que tenga muchísimo desarrollo. Entonces, por eso, hemos hecho varias inversiones en la región buscando precisamente que cada uno de estos chicos que estudia hoy en este colegio tenga la posibilidad de educarse, de formarse en las mejores condiciones posibles para que ese aprendizaje efectivamente les genere a ellos a su vez el mejor desarrollo. La nueva edificación cuenta con 22 aulas, restaurante escolar, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, baterías sanitarias, zona administrativa, además de tanques de almacenamiento de agua. Siempre me siento feliz y orgulloso porque fui uno de los fundadores del bachillerato en el corregimiento de la ANTA hace exactamente 25 años. En este 2018, la institución cumple esas bodas de plata y donde podemos ver como unas instalaciones, gracias a esa alianza estratégica que nos dieron, tenemos unas instalaciones que yo creo que en Antioquia son muy pocas las que las tienen. Queremos realmente darles las gracias en nombre de toda la institución educativa, de los estudiantes, de la comunidad en general, de los docentes y directivos docentes de la institución. Realmente hoy podemos disfrutar de instalaciones mucho más amplias, más cómodas y obviamente sin ningún tipo de riesgo para nuestros estudiantes y también para la comunidad. De estas nuevas instalaciones se verán beneficiados alrededor de 680 estudiantes. ¡Gracias!